muy buenos días y bienvenidos a turismo que nos vamos a canarias que nos vamos a ganar ya para la isla de la palma la isla bonita que vamos a cuatro días y retransmitiendo el trail de breña alta pero vamos a ir nadando pero vamos a ir con el aeropuerto así que vamos dire son las 7 de la mañana vamos para el aeropuerto de málaga y de allí cogeremos el primer avión hasta tenerife después de tenerife a la palma vamos a estar de medio de comunicación del trail de breña alta como ya hemos dicho así que no perdertelo porque este va a ser el resumen personal de todo lo que vivamos allí no sólo vamos a estar retromitiendo que también vamos a disfrutar de todo el día vamos tan directo no perdértelo eso que no es mentira que ya estamos aquí hasta que no es mentira que valía que valía y 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 después de dos aviones después de pasarle un poquito mal un poquito un poquito ya ya está todo solucionado tenemos el coche de alquiler y vamos dirección al apartamento donde nos vamos a quedar estos cuatro días y 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 empezamos nuestro día 2 en la isla de la palma hoy va a ser un día intenso maravilloso y 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 la palma más conocida como la isla bonita en el municipio de la villa de vereña alta y y ahora para nosotros la verdad que es un orgullo que esté su alcalde jonathan felipe buenas tardes hola que tal buenas tardes bienvenidos al municipio primero les quería mostrar nuestro agradecimiento de parte de todo el equipo para nosotros es un verdadero orgullo poder estar aquí poder colaborar con vosotros y disfrutar de este fin de semana que seguro que va a ser una auténtica locura y 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 Porque de alguna forma una vez que se viene y se participa en esta prueba de trail, que este año es valedera para el campeonato de Canarias, se conoce el corazón y los pulmones de nuestro municipio y en ese sentido es importantísimo que ustedes estén aquí para que de alguna forma a través de su canal sigan conociendo Breña Alta y concretamente la Breña Alta Trail. Breña Alta Trail Breña Alta Trail Breña Alta Trail Le he puesto mala decisión de subir a ver el volcán, pero es que no vemos ni la carretera. Mira el volcán, a ver qué ves tú ahí. Es que no se ve nada. Vamos a la ruta de los volcanes, vamos a la ruta de los volcanes. Es la nube, tío. No, no, no. Estoy sufrido de verdad, es que está complicada ya la cosa. Vamos a entrar que sí. No hay nada que no lo prohíba, ¿no? No. No, no. Aceso libre pone, ¿no? Yo leo acceso libre. Venga, para adelante. Por allí. Esto tiene que... es que no hay otra, ¿no? Vemos que no y aquí... Ya lo hemos perdido. Ya estamos. Hasta que no nos metamos en el volcán no paramos. Como arena de playa, pero más negro. Me puedo quitar la chanca. Nosotros veníamos aquí creyendo que íbamos a pasar una calor y lo que estamos pasando es un frío. Tampoco es para tanto, que esto es muy genera. Mira, mira, mira qué locura, tío. Al final nos echan de aquí, yo lo sé que nos echan de aquí por algún lado. Hoy no llegábamos a grabar la carrera. Ya nos han echado, nos han echado. Nos tenemos que ir para atrás. Y le voy a hacer un carrito de pocho para que entre en calor. Claro, y que nos vamos para tratar de ir. Que lo han echado aquí. Y ya ustedes me van a ir más corto en pantalón corto aquí. Estamos a diez. Estamos a diez grados aquí. A diez. Y ya está. Vamos a ir. Vamos. Vamos a ir la pesta. Y ya está ahí. Vamos a ir a la pestaña. Vamos a ir. Sosotos acá, ¿verdad? Vamos a ir la pestaña. No, vamos a ir la pestaña. Vamos a ir. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Dos, dos, tres, dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Adiós! Tenemos al vencedor de la distancia de 11 km de la Berenia Alta Trail, Alejandro Díaz, muy buenos días. Tenemos con nosotros a Elsa Padrón, que acaba de ganar aquí en la séptima edición de la Bereña Alta Trail, en la distancia de 30 kilómetros. Muy buenas tardes. Y ahora tenemos con nosotros a Joel de Paz, que ha sido vencedor de la distancia de 30 kilómetros de la Bereña Alta Trail. Muy buenos días. Buenos días. Y ahora tenemos con nosotros a la vencedora femenina de la distancia de 11 kilómetros, Mariana Brito. Muy buenos días. Hola, buenas. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Jonathan Felipe, que acaba también de correr esos 11 kilómetros y como lo vemos todavía, está vestido de deporte. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lore. Muchas gracias por todo el trabajo que ha hecho todo este equipo aquí. Y de verdad, estamos muy contentos y muy agradecidos. Ante todo, te lo quería decir. Terminamos la entrevista. Os presentamos al vencedor de los 17 kilómetros, a Manolo González. Muy buenos días. Muy buenos días. Una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Si duda alguna la vencedora en la avenida! ¡Si duda alguna la vencedora en la avenida! ¡Si duda alguna la vencedora en el día no hay! ¡Fuerte aplauso! ¡Si! 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 ¡Si!